En el año 1951, cuando vota por primera vez la mujer, yo tuve la felicidad de votar ese día, que se iniciaron los comicios en la Argentina, hace de estos 70 y piquitos de años, 72 años. ¿Y qué sintió en ese momento cuando fue votada? Una emoción enorme, llegar a este lugar, en ese tiempo estábamos medio arrinconaditas, no teníamos mucha esperanza, sí, se luchó mucho hasta llegar a este momento, que fue maravilloso. Y que desde entonces, no sé si le mostré a las chicas la cantidad de veces que he votado, todos los presidentes. No faltó nunca. No falté nunca. Algunas veces fallé porque no he estado acá, muchas veces no, pero conozco. ¿Cómo se prepara un día electoral? ¿Desde la mañana? ¿Cómo se levanta? Hoy, esta vuelta sí que estuve emocionada porque dudaba en venir, porque puedo caminar, gracias a Dios, sí. Pero, bueno, me incentivó el momento y todos, vamos, vamos, vamos. Así que vine con mi carrito y mi beso. Y pude llegar acá y llegar a esta escuela, que la considero mía porque me inicié acá y acá me recibí de maestra. Para mí en este momento es un hermoso grande, 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 porque es hermoso este lugar, este momento. Claro. ¿Y usted se desempeñó después como maestra jardinera? Después sí. Me inicié como maestra jardinera y me descubrí como maestra jardinera del jardín número uno de escuelas Lucio Lucero. Que te voy a decir que fui casi maestra fundadora. Y ahí iniciamos todo el nuevo sistema educativo que eran los jardines de infantes. Que antes se llamaban Kirchner, 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 con teorías alemanas todas. Hasta que llegó una maestra maravillosa, Rosarito Vera Peñalosa, que tuve la suerte de conocerla. Y con ella se inició la nueva etapa educativa del jardín de infantes. Con todos los, te diré, las cosas nuestras, argentinas. Y se hizo el primer reciclado en las escuelas. Todo fue reciclado, un sistema maravilloso tuvimos. Y así siguió el jardín número uno, que fue ejemplo, orgullo. El Lucio Lucero número uno. Usted, bueno, la traigo un poco a la actualidad. Ha vivido muchos gobiernos a lo largo de todos estos años de votación. ¿Qué espera para...? Que no será el último, ¿no? Todo, todo pasa, todo. ¿Has visto de todo? Es el primero. No se puede hablar de político, pero no, no. No. Pero, ¿qué espera para sus generaciones futuras? ¿Qué espera para sus generaciones futuras? ¿Cómo le gustaría que...? La esperanza bárbara nuestra, Argentina. Sí, sí. Va a ser hermoso. Lo que viene ahora va a ser hermoso. Vamos a seguir esta vida maravillosa que tenemos. Está en una Argentina divina. Divina. País hermoso, grande, maravilloso. Le pido una reflexión para todas aquellas personas que ya dicen soy grande, no voy a ir a votar. ¿Qué le diría a usted para motivarlos? Bueno, que nunca se pierda la esperanza ni la fe. Tengamos siempre fe en Dios, que Dios nos acompañe, a la Virgen también. Yo soy mucha hermosa, soy mucha fe, mucha fe. Y estoy, estamos esperanzados. En que esto cambie, en que podamos ser felices. Vamos a lograrlo, porque lo merecemos. Vamos a lograrlo.